de las últimas horas se vieron en Washington y en Nueva York. Un adolescente muy seguro. Mientras tanto, un tiroteo dejó ocho personas heridas y un muerto en Harlem este lunes en la madrugada, según dijo la policía de la ciudad de Nueva York. Las autoridades recibieron los informes de varias personas baleadas en el área. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron a cinco personas heridas en la banqueta a lo largo de la autopista, justo debajo del puente de Madison Avenue. Entre las víctimas incluyen siete hombres y dos mujeres. Uno de los hombres de 21 años fue llevado al hospital Lincoln, donde fue declarado muerto.